La Vuelta A ver Mira, ves como hay un camino aquí Pero aquí sigue el camino A ver Si has perdido el mapa Estamos por aquí Mira Mira Chuches No, 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 cojas Pero, ¿y por qué no vais por el camino En vez de pincharos los pies? Unai, no las cojas Venga, ven Estamos casi ya Venga, va Esperad un momento a la Unai Venga, cariño Ves con ellos Venga Mira No se siente tanto, que duele ¿Cómo lo sabes tú que requerir esto? Oh, oh Llamarlo, va Tío Estamos justo al lado Debería estar por ahí Caga, tío Caga, tío Caga, tío Caga, tío Uh, uh ¿Qué? Estamos súper cerca ¿Cuánto? Mira Mira Caga, tío Oh, oh Oh, oh ¿Qué? Estamos súper cerca ¿Por qué dices eso? Y por aquí Y por aquí este camino Oh, oh Yo ya lo veo ¿Ah, sí? ¿Sí? Yo no Lo veo Yo no lo veo ¿Dónde? Carlos Yo lo veo ¿Dónde? Yo no digo nada Yo no lo veo Tío Seguro que están Y seguro Oh Están los dos ¿Qué te ibas a pensar? Yo quiero ir a el pequeño Pero no me gusta Pero cariño tampoco ¿Está ahí? ¿Qué pone? Gael Pinal Espero que lo apro Cuidado la chincheta Me ha puesto un corazón ¿Sí? Eso es que te quiere, ¿no? Hola ¿Qué pone? No sé Hombre Pero coge al tío, ¿no? Ya lo habéis encontrado ¿No te voy a tirar A la casa? Sí, ¿no? Espera Bueno, lo hemos conseguido, ¿no? Menos mal Pobrecitos Claro No encontraban la casa, ¿no? Se han quedado aquí Venga Vamos, pues vamos ¿Nos vamos ya para casa? Sí ¿Vas a cerrar la tele? ¿Vas a cerrar la tele? Sí